hola hoy estamos en carrefour en la sección de jardín camping y tiras las vamos a empezar primero con tumbonas que ya lo veis ahí este vale 139 aquí tenemos otro que vale 69 y ahora vamos a ir a las sillas para jardín para terraza para el camping si sois los que vais en camping 2 en verano o los fines de semana mirar qué ofertas y qué colorido está para verano y primavera cuando empiezas allí empieza a salir ahora el solecito así que hay que empezar a buscar las ofertas mirar 26 euros mirar 42 95 euros 24 euros este es muy bonito y ese de 38 también y ahora vamos a ir ahora a las hamacas vale oa las creo que se llaman tumbonas también en mirar qué bonito mirar este de que vale 80 no es así que son un poquito más caros van subiendo de precio dependiendo del modelo este vale siento no veo bien 169 y por ese lado están los cojines valen de las de las tumbonas y de las hamacas y estos cojines vale 4 euros fíjate mira el precio está bien yo creo que pasaré para con unos para mi silla y mirar este de 399 no está malo de abajo vale 15 mirar tienen de diferentes colores 5 euros no está mal y mirar también otros cojines para las las tumbonas también y mirar de diferente diferente diseño de diferente color vale el diferente patrón también mirar unos más gruesos y otros más finos lo tenéis ahí arriba de diferente diferente precio si es la primera vez que vienes a este canal no te olvides de darle like a este vídeo y suscríbete a mi canal y comparte para que muchos sepan que hay ofertas en carrefour y ahora vamos a ir mirando los parasoles y vamos a ver los precios que tienen mirar tienen de diferente precio hay unos con 12 euros 13 euros 14 30 dependiendo de la altura y lo grande que es también así va a ser el precio tenemos de 39 79 el color el tamaño la altura mirar este así van a estar mirar qué parasol más bonito y lo bueno es que algunos vienen ya en la caja y otros sueltos y ahora vamos a ir en los set de sillones de jardín y de terraza mirar este está completo y este creo que es de es de cómo se llama este este modelo de silla no es mimbre es de ojo voy a poner el nombre en la pantalla vale ya no me acuerdo cómo se llama y también tenemos mesas con sus sillas un conjunto de mesas y sus sillas todo para jardín esto ya es más para jardín no es de terraza pero si tienes una terraza bastante grande puedes coger estos juegos de sillones o las mesas para poder colocarlo así tomar el sol fuera mirar este juego también este es un poquito más sencillo este vale más caro que los otros 500 y pico será por el tipo de madera y yo creo y mirar este también ese también es bastante sencillo bastante simple si tienes una terraza pequeña o un jardín pequeño este vale 329 y vamos a ir mirando más 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 ofertas mirar esa mesa que vale 24 24 95 y aquí tenemos juegos pequeños ya de una mesilla dos sillas 79 y aquí tenemos un juego de mesa y sillas 800 y algo es por el tejido es por el tejido en verdad por eso vale así este precio siempre ese tejido de de sillones suele ser ese modelo de sillones suele ser un poco caro este vale 549 mirar y la mesa también que puede ir también a juego que vale 95 yo creo que las sillas valdrán 49 que le he visto por ahí y mirar este modelo también también sencillo es 239 con la mesa también mirar qué bonito le puedes poner unas unas cojines de esos que hemos visto anteriormente y mira este juego del parasol la mesa y las sillas mirar 259 el conjunto completo no está nada mal de verdad y aquí hay otro conjunto que ese ya es un poco más caro 429 también viene con el parasol vale y está bien para la visita o para momentos así alguna alguna fiesta algún cumpleaños en tu jardín viene muy bien y aquí tenemos otro juego que es un poco más sencillo viene también con su parasol y este cuánto vale que no he visto el precio no he visto el precio pero tampoco será muy caro porque ahora vale este vale 250 y pico que no he visto todo y este también este juego de sofá sillas y mesa mirar qué sencillo es de verdad este es más barato ves 129 el conjunto completo y aquí tenemos una mesa y unas sillas la mesa se vende por separado la mesa se vende por separado mira mira la textura es buenísima como piedras vale o como son como piedras o baloncillas que han usado para hacer esa mesa y vale 219 solo la mesa y la mesa y las sillas estuve mirando el precio no he visto el precio de las sillas pero ya veis es solamente yo creo que esto llegará a unos 500 600 ceros contando con las sillas y si quieres añadir el parasol también por ahí estará el precio rondando y aquí tenemos otro juego pero siempre la mesa está aparte la mesa vale 359 y la silla vale 39 35 vale y aquí tenemos otra mesa mirar vale 330 y algo 39 es que no he mirado bien y aquí tenemos otra mesa que vale 349 creo que éste viene con las sillas creo y en esa sección tenemos todo lo que tiene que ver con homenaje para jardín para un para fiestas que se pueden celebrar en el jardín y ahí lo que me gustó es ese juego de platos cuatro piezas a 6 99 me gustó por el diseño que tiene y las flores y aquí tenemos todo lo que tiene que ver con vajilla todo para jardín o para terraza o para camping y aquí tenemos unos unos farolillos para alumbrar y mirar me gustó este jueguito 9 99 porque es de porcelana y es y hay una cosa también que a mí me gustó que me llamó mucho la atención es este juego de tenedor y cuchara es bastante bastante único y mirar cuánto vale 5 euros no está mal de verdad no está más si tienes una celebración o si aún unos invitados los sacas y estará muy bueno y mirar ese adornito para el jardín o por la entrada de la casa esto me gustó muchísimo lleva dentro el farol y está adornado y tapado decorado con este está no sé cómo se llama este bambú eso vale y ahora vamos a ir a la sección de barbacoas cómo va a haber un jardín sin barbacoas cómo va a haber un jardín sin barbacoas eso ya no es terraza eso vamos a usar para jardín vale y mirar qué fogones más chulos y los precios mirar este 149 no está mal está muy bien vamos a ver por dentro mirar estos creo que van con gas o con leña creo él no le miró todo bien pero mirar este un poco más grande que va este va con leña vale y mirar este modelito también que vale 89 no está mal bastante económico y este es un poco más grande 169 este va con leña también y mirar mirar qué bonito por dentro y mirar ese también más pequeño que vale 85 euros está muy bien y este vale a 69 para terrazas un poco más pequeñas para jardines más pequeños y mirar este vale 69 y este pequeñito 49 vamos a ir viendo más mirar este mirar que vale a 219 tanto arriba y tiene 12 partes vale tiene dos estantes para colocar este va con bombona de gas yo creo que este va con gas vale vale 219 y mirar este también vale 219 y mirar este también vale 219 tiene dos partes tres fogones mirar y también se tapa vale para poner la carne y taparla y este vale 269 este también tiene dos escalones dos estantes y tiene tres fogones también mirar este me encantó muchísimo aunque es un poco más caro pero tiene se ve que es de buena calidad es de buena calidad 249 no está mal de 329 a 249 me encantó de verdad si tuviese un jardín grande yo me lo llevaría y me lo pondría ahí para hacer unas buenas barbacoas con los amigos y en esa sección tenemos aquí todo lo que tiene que ver con contenedor para poner bebidas con hielo ves todo eso es para camping para piscina para si tienes que ir a la piscina con los chicos meter todas las bebidas para que estén bien frías vale así vamos a ir mirando todo lo que tiene que ver con camping y aquí tenemos un juego de platos y vasos y las piezas no sé cuántas piezas ponen ahí creo que es de es 11 12 euros y tiene 30 piezas no están nada mal está completo y está muy bien de verdad de verdad ahí están las garrafas para meter las bebidas para que uno se vaya sirviendo con los vasos y mirar los platos de usar y tirar pues eso es todo para este vídeo nos vemos hasta el próximo